Carnales, así es como al final de cuentas Compré el Apple Pencil Así es, compré el Apple Pencil Y después de que salí de comprarlo del Costco Dije, ok, ya tengo el Apple Pencil Fíjense banda que muchas veces hay videos Que grabo para el canal Que no quiero grabar O que no me gusta grabar Y este justamente es uno de ellos Pero bueno, primero que nada carnales ¿Cómo están el día de hoy? Ojalá que estén todos un día muy muy chingón El mío la verdad es que no va muy bien Hoy no es un buen día para mí Pero ya saben que aquí no nada más se graban las cosas buenas Y las cosas chinguenas que le pasan a alguien Sino también la realidad de las cosas Las cosas a veces no tan buenas Las cosas malas y todo eso Entonces hoy es un video que no me agrada mucho grabar ¿Por qué? Bueno, porque como seguramente muchos de ustedes Ya vieron en el título carnales Voy a tener que regresar mi S2000 Así es banda No voy a entrar en detalles Porque ya saben que a mí no me gusta hacer polémica No voy a entrar en detalles de por qué lo voy a regresar Etcétera Seguramente muchos expertos en los comentarios Van a decir por qué lo estoy regresando O van a suponer por qué lo estoy regresando En resumen, lo voy a regresar Lo voy a regresar a su antiguo dueño Sinceramente carnales Este es de los proyectos que más me duele deshacerme de él O sea, neta He vendido varios carros Carros que he tenido mucho tiempo con ellos Que he armado Que le he puesto mucha pasión Pero creo que ese sin pedos Es el que más me ha dolido deshacerme de él Y es que la neta carnales Si fuera por mí O sea, no manches Yo me lo quedo Yo me lo quería quedar Yo me quiero quedar ese carro Ya le habíamos hecho varias cosas al carro Y tenía bastantes cosas ya en puerta Para comenzar a modificarlo Por ejemplo Les voy a decir entre algunas de ellas Obviamente lo del Grab Le íbamos a cambiar el color Ya estaba para finales de abril de hacerlo Suspensión de aire le íbamos a poner Ya teníamos también proyecto para el sonido Estábamos checando también lo del alerón Porque le queríamos poner un alerón grande Estábamos también viendo lo de la Repro Había dos, tres ya patrocinadores Patrocinadores montados en el proyecto Y patrocinadores, la neta, grandes Y al final de cuentas Eso es lo que me duele un chingo Porque es un proyecto Que no voy a poder concluir Que no voy a poder dejarlo Como yo quería verlo Que queda trunco Y eso es la parte que no me gusta de esto Es la parte que me deja muy inconforme Pero bueno, banda Al final de cuentas El carro lo tengo que regresar No me puedo quedar ya más tiempo con él Esto se acordó ya hace algunos días De hecho en Twitch ya les había comentado Ustedes no siguen mis directos en Twitch Pero ahí ya había hablado de esto Y no saben lo difícil que han sido estos últimos días Porque no lo he manejado O sea, neta Desde que supe que el carro lo iba a regresar No lo he manejado ni una sola vez O sea, sí me dio para abajo bien cabrón Y salgo y lo veo parado en el garage Como chinga tu madre, güey Pinche carro, o sea ¿Por qué, güey? Pero bueno, así son las cosas, banda Así es como pasa Y les digo Ya hace algunos días ya acordamos El carro lo voy a regresar Lo voy a llevar a Circus Tom Shop Que quiero aclarar aquí algo muy importante Él no fue el que me vendió el coche, va O sea, Armando no fue el que me vendió el coche Él fue el que me hizo el paro E incluso me va a hacer el paro otra vez Aunque él no tiene ninguna vela en el entierro ni nada Y quiero dejar esto muy, muy, muy en claro, carnales Esto no tiene nada que ver con Circus Tom Shop Pero él me va a hacer el paro de recibirme el carro Y él lo va a tener guardado Porque otra cosa El dinero no se me va a regresar Así como yo lo pagué de golpe Me lo van a regresar por pagos De modo, la verdad es que ha sido Este, desde un principio lo dije O sea, esto no era bueno para mi economía Hice un gran esfuerzo Al final de cuentas las cosas no funcionaron, banda Y la verdad es que en este proyecto Perdí mucho dinero Porque ya le había hecho varias cosas Hicimos amenación completa Le cambiamos bujías Le cambiamos a ese de diferencial Le metimos Expel Ya vieron lo del wrap también O sea, obviamente los rines Y eso ya se los quité El pomo de palanca también se lo voy a quitar El pomo de palanca que traía este carro Se fue en el EK Y ahora tengo que comprar un pomo de palanca Para este coche El que debe llevar O en el que traía básicamente Entonces, carnales, les digo Económicamente para mí esto Ha sido un golpe muy duro Porque, o sea, perdí mucho dinero Le metí dinero al carro Y es dinero que no voy a recuperar Que tampoco no quiero recuperar Ya es como que, bueno Ya que sucede lo que tenga que suceder Solamente quiero darle vuelta a esta página Quiero llevarlo De hecho, me pidieron Que lo tengo que llevar a Ciudad de México Para que me puedan devolver el dinero Bueno, o comenzar a devolver el dinero Entonces, tengo que llevarlo Va a ser la última vez que lo voy a manejar La verdad es que no quiero No me gusta la idea Pero tengo que hacerlo Si quiero mi dinero de regreso Y bueno Como es costumbre Me va a acompañar Mitch Me va a acompañar Mitch Me dijo Güey, yo te acompaño No hay pedo Entonces ahorita Ya estoy casi por salir de la casa Vamos a pasar por él Y de ahí nos vamos a ir A Ciudad de México Manejándole este 2000 Y creo que va a ser una buena experiencia Esperemos que sea una buena experiencia Ojalá que sí Ojalá que en un rato más No les cuente alguna tragedia Pero todo va a salir muy bien, carnales Y pues bueno Así es, banda Este Vámonos de una vez Nada más voy a agarrar últimas cosas Papeles y cosas que me tengo que llevar Y el día de hoy Vamos a Ciudad de México Entrada por salida Les digo Es el proyecto que más me ha pesado De hacerme de él O sea, sinceramente Sin pedos Pero bueno Así son las cosas, carnales Vámonos Vámonos por el buen Mitch Y este Ahorita nos vemos en el camino Banda Ya vamos en camino Bueno, ni tan en camino En realidad estoy atarado en el tráfico Ojalá que ya avance esto Por favor Llevamos para la casa del Mitch Y Se va a disfrutar Se va a disfrutar Este último Trayecto Con el S2000 Definitivamente Fíjense que últimamente He estado pensando en algo Que me ha hecho mucho ruido En la cabeza Y es Creo que es mejor Haberlo tenido Un tiempo Que no haberlo tenido Nunca en la vida Pero bueno, carnales Vamos a seguirle pegando Y esperemos Que Que no haya tráfico En el trayecto Que esté Que esté a gusto la carretera Miren, carnales Primer parada Somos unos taquitos de birria Estaban de perros Estaban los taquitos Y miren nada más Por cierto Si les comenté Que ya le puse Los otros rines Los rines originales Pero Chale Como lo voy a extrañar Neta si lo voy a extrañar Un chingo Banda Ya entramos al arco norte Viene el Mitch manejando ahora Si en el celular Porque estamos parados Y nos tocó Aquí Nos pararon Creo que están arreglando Ya adelante No se que pedo Pero nos tocó La mala suerte De ser los primeros Que tienen aquí Vámonos Ya estamos como A hora y media Más o menos De llegar Y hasta ahorita Pues el carro Bien De huevos Comportándose Muy bien Como siempre ¿Por qué están parando Gente aquí? No entendí Yo mientras no tengan Un traje militar Y tenis No hay pedo Allá justo Ahí está la caseta Para entrar al arco norte Hasta ahorita Vamos 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 chidos Vamos a llegar Como un 4 de la tarde Yo creo A Ciudad de México Hay un bato Ya va a andar En la que el carro Como que se pasó La caseta Y después Empezaron a A patear el carro Y no sé Qué chingas pasó ¿No pagó o qué? No Pues le abrió Y le apuntó No mames De las papas Se quedó bien sacado De pedo Miren Oye Se ven de buena Las papas ¿Cómo pasó? Te caí en tu celular Miren Miren Ahí está Salimos del arco norte Y ya vamos Para la sede de Mex Que justamente Hace un momento Me enteré Que el carro No tiene verificación O al parecer No tiene Entonces Esperemos que no haya pedo Porque acá no tenemos pedos para entrar Pero pues ya ahorita Estamos a 57 minutos de llegar Sí, 55 minutos de llegar Bueno carnales Pues se logró Llegamos Bueno, todavía no llegamos Al destino final Pero al menos Ya entramos Al Estado de México Estamos de hecho A como 30 kilómetros Algo así Ahora que pasamos a cargar gas Porque ya no traíamos Hemos llegado carnales Al fin Ya estamos en Cirque Custom Shop No mames Qué Aventura de regreso Hijo de la banda La verdad es que lo voy a enseñar bastante Lo voy a enseñar mucho Pero Bueno Vamos a empezar a bajar nuestras cosas Que nos vamos a llevar Si alguien vende un S2000 Favor de contactarme Si lo quiero Si quiero uno ¿Qué pedo? ¿Cómo andas güey? ¿Y tú? Chido, chido Vamos a quitar el pomo de palanca Banda Porque Pues ya pidieron el otro El que traía Pues déjenme Pues sigo guardando cosas Banda Que me falta Pero Chale Si agüita bien machina Manchen Qué diferencia De cuando veníamos por él Ahorita que lo vengo a dejar Es como Ay no mames Bueno Ya también queremos ir a comer No hemos comido De los tacos que desayunamos en la mañana Es como que ya hace falta Chequen cómo se ve este Taipar Siento que está más tumbado de adelante que de atrás Siento que estoy solo de hombres como me gustan a mí Banda pues ya nos vamos Llegó el momento de despedirnos Pues ni modo carnales Le decimos adiós A nuestro S2000 Bueno ya no es de nosotros Pero Pues ya Mira Ahí se va a quedar Guarden este imán en sus corazones Lo tenemos un tiempo Se disfrutó Y ya llegó nuestro Uber justamente Así es que Pues ya está wey Ya llegó al Uber Sí Ya llegó más rápido Ya andamos acá en la central de autobuses Nos vamos a regresar en autobús Porque Era Muy difícil de predecir Aquí ya nos íbamos a regresar Los vuelos Y todo ese pedo El vuelo que debes estar como 10 de la noche Entonces Ahorita son las Bueno vamos a ir a las 7.30 Entonces Va a estar bien Creo que ya hemos llegado más temprano Del vuelo wey Ya sí Ya hemos llegado más temprano Bueno chistes que ya No vamos a ir en autobús La mamá en quien lo diría Llegamos en un S2000 Y vamos de regreso en autobús Pero Ni pedo Ya lo Ahorita estaba platicado con el hermano Me dijo wey ¿Vas a venir algo más chido? No sé Que tal más chido Todos nuestros viajes Es llegar por un carro Y regresar en el carro wey Me sentí como Coyolota Así wey Así es como que Vamos por un carro Nos toca ir en bus wey O así Y regresamos ya en el carro Y regresas con la pinche Si wey Regresas bien feliz Y todo el pedo Te sientes como cuando Ya vienes de unas vacaciones Con tus jefes en la primaria Y tienes clases el lunes Es domingo Así se siente wey Pero por mil wey Se siente bien culero wey Y está triste el pedo Y luego sin comer Y sin comer wey Ya ahorita vamos a comer Ya pedimos una hamburguesa Este De hecho salía Ahorita uno justamente A las Son las 6.40 Sería uno a las 6.30 Y si no sale uno Y dice no no aguanta Fuimos a las 7.30 Porque no hemos comido nada Y si era como De que pues hay que comer algo Se quedó el S2000 Carnales Lo disfrutamos Si se disfrutó Este Lo pude manejar Un rato Lo cuidé mucho también Yo soy mucho De cuidar los carros Y eso también Me deja muy tranquilo Que lo entregué Como se me entregó Incluso Mejor Ya regresar Sin S2000 En autobús Pero algo bueno vendrá Por ahí Algo bueno va a venir seguramente O si no viene No hay Peugeot 360 Pues ya ahorita En 45 minutos Habernos autobús Y vamos para Guadalajara Con toda la pinche actitud Güey Es que La diferencia del video Cuando íbamos a regresar En el S2000 No mames Güey Pinche actitud De acá Y ahorita Si como que Ah pues si Ya la verga Ya vamos a regresar Sí ya Estamos arriba del bus Listas para irnos Nada más que Nos tocó una persona Que va platicando mucho Este Y me hicieron Un serio problema En este momento Su asiento Se está reclinando Solo Se baja solo Se me cuenta que Güey siente bien Lo va a subir Y ya te va para abajo Hasta que me acaba Acostado Y Si lo va a subir Ya estamos arriba Pero ya no avanza el autobús Estamos esperando Para no poder irnos Ahí va para abajo Ahí va para abajo Otra vez Ah pues entonces Tú dices Del lado bueno Va a ser Muchos abdominales Güey No No ¿Qué vas a hacer? No No ¿Qué tal? ¿Qué tal? No 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 Estoy siguiendo No Anda Venimos llegando A Guadalajara En la hora Son 3.40 De la mañana El día de ayer Carnales Vine llegando a mi casa Como a las 4 y cuarto De la mañana Más o menos Fíjense que si fue una travesía Algo larga Porque salimos de acá Que un 9 y media De la mañana 10 yo creo que Anduvimos saliendo Y pues Ya regresamos algo tarde Pero pues al final Se logró Ya fuimos a dejar el coche Y si aunque no es muy fácil Para mi A pesar de que es algo material Pero No se Si quería mucho ese carro La verdad Si me gustaba mucho Y si quería tenerlo Y quería conservarlo Pero Al final de cuentas Este Pues no Las cosas no se dieron Y también Obviamente Gracias al buen Mitch Este Que me acompañó De la mañana Me hizo el parote De acompañarme Porque si No quería ir solo Y si me hizo mucho más Ameno el viaje Ir con el Mitch Que haber ido solo La verdad Pero pues si Ya andamos acá de vuelta Ya el garage Nada más hay un carro Por lo pronto Esperemos que pronto Salga el S13 Ojalá que pronto quede Para que ocupe ese lugar Y pues Seguirle dando Para adelante No hay otra Ahorita la verdad Es que no pienso Agarrar algún otro proyecto Creo que con los carros Que tengo En este momento Estamos bien Nada más como Echarlo a andar O sea el S13 El S14 Se puede Echar a andar Y ahí va a salir Como mucho material Para poder grabar Pero ahorita Por lo pronto Al menos de que Se atraviese algo Que me interese demasiado Pues no se va a adquirir Ningún otro coche Pero pues listo Carnales Con esto concluimos Lamentablemente El proyecto del S2000 No me hubiera gustado Que acabara aquí La verdad es que Tenía pensado muchas cosas Para este proyecto Tenía pensado bastantes cosas Para los próximos videos Pero bueno Por algo pasan las cosas Y ya pronto Encontraremos Este A lo mejor Otro S2000 Quien sabe Puede ser que por ahí Salga alguno Y si no sale Pues ni modo Bueno carnales Aquí dejamos este video Ojalá que bueno Quien sabe si les hubiera gustado Este video Porque No creo que sea una noticia Que muchos de ustedes Hayan querido escuchar Pero creo que era importante Comunicarlo La verdad es que Yo no pensaba grabar este video Pero si no lo grababa Iba a ser mucho tiempo Oye donde está el S2000 Donde está el S2000 Que pasó con el S2000 Bueno pues mejor para Para darle cierre A este A este proyecto Y decir Hasta aquí Hasta aquí llegamos con esto Yo por lo pronto Cuando ustedes estén viendo este video Seguramente voy a andar En Madrid Debido a que ya no hubo ese S2000 Entonces si me quise dar Un viajecito Para celebrar mi cumpleaños Voy a andar por allá Como ustedes estén viendo esto Y pues bueno banda Cuídense mucho Gracias por todo Gracias por todo El apoyo de siempre Pues ni modo Ya no tenemos ese S2000 Pero hay salud Que es lo que importa Cuídense Bye Chau Gracias por ver el video.